Desertores del arado Descientes para hacer de ti Ese asesino carnicero que ver Correr la sangre no le impide ningún momento Dejar de dormir Hombres, mujeres y niños Pilimas inocentes Del vuelo salvaje empicado De los escuadrones de la muerte Las espaldas cubiertas con el lenguaje De las armas protegidas Del oligarca, del fascista, sucio mazo Del estado, la mordaza De la muerte, la guadaña Del estado, la mordaza De la muerte, la guadaña Del estado, la mordaza De la muerte, la guadaña Del estado, la mordaza Del estado, la mordaza, la mordaza La misma gente La misma gente Peones que mueve, que mueve el dinero pudiente Como setas Como setas Crecen y se multiplican Impunes actúan, saquean, torturan Siguen volando los escuadrones de la muerte Escuadrones de la muerte Escuadrones de la muerte Guerra, sucia, abuso y muerte Escuadrones de la muerte Terror psicológico, la ley del más fuerte Escuadrones de la muerte Impunes actúan Impunes actúan sintiéndose fuertes Siempre lloviendo sobre mojados Siente los golpes al banco vientre Siempre reciben los mismos Siempre reciben la misma gente La misma gente La misma gente Si, 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 si Si, si, si Si. Si